Bien amigos y amigos, seguimos con el Petrolero TV Internacional desde Lima, Perú. Vamos a seguir pues conversando con los protagonistas de esta jornada que acaba de finalizar con los médicos venezolanos residenciados aquí en Perú, donde participó el presidente de la Federación Médica Venezolana, el doctor Douglas León Natera. Vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Nelson Anzola, quien estuvo también presente acá y también queremos escuchar su opinión. Doctor, con relación a este evento que acaba de finalizar, bueno, muy exitoso, muy participativo y de verdad muchos profesionales de la medicina venezolana que participaron en esta, se fueron muy, pero muy contentos, los vi cuando iban saliendo. ¿Qué nos puede decir con relación a este evento que acaba de finalizar? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Gracias. Realmente el objetivo de esta Asamblea de Médicos Venezolanos era informar sobre el estatus actual, la situación en la cual nos estamos desenvolviendo. Y nuestra misión final es integrarnos al sistema de salud peruano y poder, de una u otra manera, aportar más a mejorar las condiciones como tal. Por supuesto, han habido muchos avances, han habido múltiples reuniones a distintos niveles, desde SUNEDU, distintas universidades como la San Martín de Porres, San Marcos, incluso Colegio Médico, Minsa y varios entes políticos que en cierta forma cuando se ha engranado y se quiere hacerlo de muy buena voluntad, hemos obtenido resultados como el día de hoy. Ya tenemos una mejor visión de lo que va a ocurrir en este tiempo en adelante y vamos a tener un personal profesional, en su gran mayoría, más del 50% médicos especialistas, incluso un 10% con subespecialidades, pues a la orden del gobierno peruano para que conjuntamente, pues, podamos integrarnos al sistema de salud. Doctor, finalmente, ¿cuáles son esos contactos que a lo mejor algunos médicos venezolanos que no pudieron estar presentes acá, pero están viéndonos a través de las redes sociales, a través del Petrolero TV, que están aquí en Perú y quieren también participar y formar parte de este equipo de venezolanos? Bueno, se pueden comunicar a través de la página de Instagram, Médicos Piso ONG, o también con la Asociación Médica Venezolana en Perú, la Sobemed, que tiene su página de Facebook. Son los dos canales oficiales donde hemos transmitido la información fidedigna de lo que ha venido ocurriendo con todas estas reuniones. Es el resultado de todo este esfuerzo y a través de esos medios es que pueden obtener la versión oficial. Bien, amigas y amigos, de esta manera regresamos a los estudios del Petrolero TV Internacional. Bien, amigas y amigos, de esta manera regresamos a los estudios del Petrolero TV Internacional. Gracias.